Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Carlos Andrés Coy, artista plástico de la ciudad de Guadalajara, Marisco. Te invito a que conozcas un poco más de mi mundo, mi mundo de alquimia, del color de los microcosmos, que marco en una tendencia de un estilo propio, el cual he adquirido a través de 15 años de forjarlo, de llevarlo con mis manos, de trabajar el accidente controlado y esto que le da una forma y un sabor de un México que pide adictos, nuevas formas de expresión. Te invito a que conozcas mi galería, mi mundo de galería que está en la zona de Chapultepec. Acompáñenme para que conozcas un poquito más de este mundo, de este mundo maravilloso, los sabores, de los colores y sobre todo de esta hermosa exposición llamada Microcosmos, donde estoy presentando mi nueva tendencia, este 2018, para ustedes en Primicia, donde presento esta exposición y sobre todo la pieza principal de la galería, donde estoy llevando a cabo un ejercicio con otro de los grandes artistas de Jalisco, el maestro Ricky Granag. Estamos haciendo una fusión de abstracto y de figurativo. Es una propuesta muy, muy rica, donde el resultado puede verse por aquí y es a partir de aquí donde vienen nuevos proyectos, nuevas formas de expresión de esta galería. Esta exposición hago una exposición a las energías del ser humano, de todo ser viviente, en cual quieres estar tú presente, cómo fluyes, cómo te mueves, lo que emana del universo. Es parte de mi propuesta, te invito a que muy pronto puedas estar aquí, en esta galería, y si no es así, pues muy pronto puedas estar en las redes sociales de Juan Carlos Santos Cuy. Te invito a que conozcas la galería, Galería J.C. Santos Cuy. Esta galería donde te estaré presentando mi nueva serie de alquimistas, alquimistas de la mar, aquí presente, y toda una nueva serie de la exposición Microcosmos. Esta gran exposición que está en camino a convertirse en una de las revelaciones importantes de Jalisco y de México. Te invito a que también entres en mis redes sociales, con las que es un poquito más, todo, todo lo que está a mi alrededor. Y esta galería que está en la zona de Chapultepec, una galería que viene con una propuesta muy franca, muy honesta, y sobre todo con mucha fuerza, con mucha pasión, con mucho amor al abstracto. Mi mundo, mi mundo que para mí es maravilloso y que muero de ganas porque lo conozcas. Te invito a que sigas este mundo, este mundo maravilloso de Juan Carlos Santos Cuy.